bienvenidos una vez más a su sección síganos en la red hoy como todos los jueves hablaremos de los vídeos más vistos durante la semana el primer vídeo más visto durante la semana con 40 reproducciones es mil sonrisas en navidad en este vídeo podemos ver como el jugador de fútbol del equipo millonarios rafael roballo acompañó a la blue rain en su campaña mil sonrisas en navidad una alegría una sonrisa para las niñas de zipaquirá el segundo vídeo más visto durante la semana con 21 reproducciones es cuando las cámaras de precus noticias estuvieron en diálogo con el secretario de gobierno alejandro contreras que nos habla sobre el decreto de prohibir la manipulación y comercialización de pólvora en el municipio el tercer vídeo más visto durante la semana con 19 reproducciones es donde juan villegas director comercial de certimedic nos habla de los pasos que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar nuestra licencia de conducción aprovecho este espacio para dar un saludo muy especial a todos nuestros televidentes y a nuestros fieles seguidores en las redes sociales como lo es el señor elimelec chaparro pati arevalo y natalia gonzález que durante la semana hicieron aportes muy importantes para nuestro canal también los invito a todos ustedes para que visiten nuestra página oficial triple w punto aprecus punto com punto co nos sigan en facebook como aprecus canal 5 y en twitter como aprecus vio en el piso tv recuerde que este es el espacio de los cibernautas a y y y y y y y